Johnny Baldión, un jugador rápido que va mucho por las bandas y que además posee determinadas habilidades goleadoras de un 9 de área. Debutó en la AKD, el Deportivo Quito. También jugó para otros clubes como Alianza Lima, Barcelona Sporting Club, Independiente del Valle, Macará, entre otros. Un jugador explosivo en el terreno, que poco a poco dejó su lado humilde y bajó su nivel dentro de las canchas. Y ahora, ¿qué es de la vida de Johnny Baldión? Este video está patrocinado por la cuenta número 1 en camisetas deportivas, Fútbol Market, OK. Al final del video te explico cómo ser ganador de una camiseta que vamos a sortear, así que quédate. El Rayo Baldión siempre fue un jugador que llamó mucho la atención de los cazatalentos, debido a que destacó en todas las categorías juveniles en su natal sangolquí. En 1997, el club capitalino decidió comprar su pase. Rápidamente, el joven Baldión formó parte del primer plantel, produciéndose su debut en el año 2000. A finales del año 2004, fue cedido a préstamo al club Alianza Lima de Perú, donde consiguió el campeonato nacional. Jugó algunos partidos, pero no destacó como su compatriota Saritama. El Rayo, que por supuesto tuvo un pasado en la selección juvenil e incluso fue convocado en más de una oportunidad a la mayor, regresó a la liga que lo vio prometer en sus inicios y vistió nuevamente los colores del Deportivo Quito. En el 2005, retornó a la academia, donde jugó media temporada y luego fue transferido al Talleres de Córdoba de Argentina, que por entonces trataba de armar un Dream Team para volver a la primera división. Seguramente, bien asesorado, ni bien pisó la tierra del Fernet con Coca, el ecuatoriano se encargó de vender humo. Vengo a salir campeón, y agregó, mañana voy a estar en el estadio Chateau para ver el debut del equipo. Es un reto para mí venir a un grande de Argentina. Para seguir alimentando la ilusión, debutó con la camiseta Albi Azul, convirtiendo el gol de la victoria 1-0 ante Aldo Sibi de Mar del Plata. Parecía, entonces, que nacía un ídolo, pero solo parecía. Valdión apenas disputó otros cuatro partidos y rápidamente regresó al Deportivo Quito. Al año siguiente, 2005, pasó al Barcelona de Guayaquil, donde fracasó y no pudo hacerse un hueco, volviendo así al equipo del teatro en 2007, y luego pasar al Espoli en 2008. En 2009, se incorporó a Independiente José Terán. En ese entonces, disputaba la Serie B. El equipo de San Golquí le dio valor a sus futbolistas, logrando el ascenso a la élite. Siguió probando suerte en otros equipos como Macará en 2011-2012 y Clan Juvenil 2015-2017. Actualmente, el Rayo se encuentra jugando en el Turismo Fútbol Club. Equipo que disputa la Copa Pichincha, que da un cupo en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Johnny Alejandro Valdión Parreño, un jugador con futuro que abandonó la humildad moldeando su estilo de vida por la fama. Hoy por hoy, hubiera sido un referente del fútbol ecuatoriano. Lamentablemente, en este camino no existen segundas oportunidades. ¿Qué va a ser sorteada? Solo esta camiseta. Pasos a seguir para ganártela. Obviamente, seguir la página en Instagram de Fútbol Market, que va a aparecer en este momento. Y también mi Instagram personal, para poder ganarte la camiseta del 10 del Manchester. Fácilmente, fácilmente. Anda a seguir a nuestros amigos y si quieres comprar camisetas baratas y de buena calidad, Fútbol Market. Solo en Fútbol Market. Tienen ahora una promoción porque se acerca diciembre. Y la pila ahí. Fútbol Market. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!